...de bajar. Vecinos denuncian que no es la primera agresión que recibe. La mañana de este sábado, los vecinos de la población San Ricardo de La Pintana no podían creer cómo una mujer de 79 años podía haber sido víctima de una cruel y cobarde agresión. Enfurecidos, encararon a uno de sus hijos por los violentos tratos que junto a su hermano mayor le estarían propinando. Uno de los episodios ocurrió la tarde del viernes, cuando Juan Méndez Alvarado, en una furiosa reacción, le lanzó agua hirviendo. El agua tenía la luz y... Le tiraron con la taza en la mesa y le cayó el agua caliente a la señora. Mi familia fue con ella, a los carabineros, a la PDI, a alocar la denuncia. Le cayó el agua. No, aquí en la piernita, pero no, 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 andaba con otra falda. ¿Por qué quebró la mesa su hijo? ¿Por qué quebró la mesa? La quebró, ¿por qué hizo eso? Porque se enojó conmigo. ¿Y por qué se enojó? Se enojó porque yo le dije que tenía que salir a trabajar. Irracional actitud que dejó a este adulto mayor con quemaduras en sus piernas. La policía detuvo a Méndez Alvarado por violencia intrafamiliar y el delito de lesiones. Se hicieron las diligencias, ¿verdad? Los cuales terminaron con corroborar este hecho, esta denuncia. Habría un maltratado habitual de dos de los hijos, ¿verdad? Que conviven con la víctima hacia esta mujer, que es su madre. Llega todos los días curado, volado. Es un partero que está en la esquina. La señora aquí sufre por ella. Dos adultos mayores, pero no salvan a nadie en eso. Son más traídos al papá también. Ustedes no son de la PDI. Váyanse. Mami, échale. Eso es el hecho de ellos. ¿De por qué? A la PDI, a la PDI le hago caso. Este es otro tema. Ya, y no me enfoquen más. ¿Esa reacción con usted, su hijo? Es que cuando toman lo hacen eso. Cuando toman no. Según testigos, el consumo de drogas por parte de estos dos hermanos habrían gatillado sus vehementes comportamientos. Esta madre ni siquiera tiene luz en su casa, ya que le roban el dinero para pagar las cuentas. Por miedo a la soledad, asegura, no ha querido denunciarlos. ¿Usted necesita ayuda? Me duele mi corazón. Mi familia está en un solo. Me da angustia, me da pena porque sola no me quiero quedar sola. Nosotros estamos en contra de cualquier cosa que esta adulta mayor, que tiene un estado de salud mental muy bueno, ella no desee. Desde el Departamento de Asistencia Social de la Municipalidad dicen conocer su caso. Y anuncia recurrirán al juzgado de familia, luego de que el victimario, tras ser formalizado, quedara en libertad. Lejos, eso sí, de su madre, debido a una prohibición de acercamiento decretada por el tribunal, medida que esperan, termine con su calvario. Pero y no todo fue alegría atrás.